Bueno, dice el Chepo que ahorita vamos con el partido entre Xela y Heredia. A mí ya no se miran los colochos. Eddie Castillo ya se había puesto la peluca, se puso la peluca que le tocaba hoy al Doc. ¿Y vemos? Ahí vas a ver, Eddie Castillo. El pase de Wilber Cahal. Ahí está, mira, ahí está corriendo contra Chaka Chaka. ¿Cómo es la peluca? No es peluca. No, hombre, no es peluca, pues es su tómago, pero se lo pintó de cancho. Sí, ahí está. Castillo, el pase para Edgar, Chinchía, Chinchía. Seguía en la conducción, Chinchía. El remate, pero se lo tapaba bien Víctor Hernández. El contra remate de Wilber Cahal, que se iba arriba de la portería defendida por José Calderón. El dominio de la de Xela. Y lo digo porque hay muchos mensajes en redes sociales de qué equipo más malo. Pues si Xela dominó. ¿No se pueden ganar todos los partidos? Exactamente. Y son las circunstancias diferentes del juego. Observen, también Heredia tenía algo. Atacaba, ahí estaba Enrique Miranda. El disparo a las manos del guardameta de Xela Jumario Camposeco, que en el partido era Maynard Álvarez. El pase de Chaka Chaka Espinosa. El centro al área. Y no llegaba nadie. Tiro libre. Pasaba de alto Wilber Cahal. Y era Juliano Rangel con el remate. Y bien Calderón para enviar al tiro de esquina. Tiro de esquina. Cabezazo de Israel Silva, que se iba apenas desviado. La ganaba Sergio Morales. Julio Estacuy. Cerca. Sí, no tan lejos. Ahí estaba Chaka Chaka. Escasas llegadas de Margense, pero observen. Peligrosas. Perdón, de Heredia. Álvarez sacaba el balón bien. Segundo tiempo del partido con empate a cero. Milton Garileal con el centro. Y la media vuelta era de Sergio, de Israel Silva. Pero se iba arriba. Nelson, Enrique, Miranda. Miranda. Acosado por Kevin Arriola. Y Freddy Santiago Taylor la enviaba al tiro de esquina. En el tiro de esquina iba a salir esta. Miranda lo ejecutaba. Llegaba con todo. Robert Arias. Sin falta, por cierto. Pero con todo. Anticipando. Bien, el tico para el 1 a 0. Observe la repetición. Anticipación de Miranda. Buen centro de Miranda. Y anticipación de Arias. Buen centro de Miranda. Anticipación de Arias. Xela atacaba de inmediato. Y ahí estaba. En la diagonal hacia adentro, Kevin. Tarjeta María viene a sacar guerra. No le gustaba al defensor de Heredia. Pero sí es correcta. ¿Será que lo tocaba por abajo? Le traba la pelota. ¿Sí? Ahí, ahí, sí. Le traba la pierna izquierda. Bueno. Se la toca. Pero ese Kevin Arriola es otro de los que se tira. Sí, se tira mucho. Se tira mucho. Ya no se las creo mucho. Sergio Morales. Observen a Sergio. El centro. El rebote. Chinchía. El cabezazo. Y Calderón. Seguía grande. Miranda ahora en el contragolpe. Empezaba a ser fructífero el contragolpe de Heredia. Buen pase filtrado para Miranda. Excelente a Chique. Y buena llegada de Castillo. Tuvo que haber sido la peluca lo que lo ayudó. Sergio Morales. No, no es peluca. No, hombre. Israel Silva con Kevin Arriola. Arriola. El centro. Al área. El cabezazo. Y otra vez Calderón. Parecía que iba a llegar el empate de Chela. Vamos al minuto 68. Pelota en profundidad. Cabezazo de Víctor Hernández. Hernández. La recuperaba Kevin Arriola. Arriola en el mano a mano. Bueno, bien para quitarse a uno. Bien para quitarse el segundo. El remate. Y era Sergio Morales el que igualaba el partido. Empate a uno. Así que el tico Sergio Morales estaba haciendo el uno a uno. Le reiteramos. Dominio de Chela. Continuidad en las llegadas. Sin embargo, una defensa importante y contragolpe de Heredia. En esta no pudo hacer nada Calderón. Uno a uno en ese momento. Minuto 77. Qué bombazo. Qué bombazo. Qué bombazo. Qué bombazo. Qué bombazo. Golazo de Chaka. Chaka Espinosa. Para ponerla en el ángulo izquierdo. Qué golazo. Y ahí estaba el defensa de Chela. Pero nada que hacer. No pudo. Bueno, Freddy Santiago Taylor abajo. Los superchivos. Dos a uno. Se tenían que ir al abordaje. Ulises Mendíbil. Pasaba la pelota de largo. Otro tiro de esquina para Chela. El cabezazo de Luyola Noranchel. Ahí estaba. Extraer Silva y Calderón nuevamente. Tiro libre para Heredia. Nelson Enrique Miranda para Anderson Andrade. Andrade, el brasileño, remataba demasiado cruzado. Pero todavía con opción. Observen. Heredia ganando dos a uno. Y Nelson Enrique Miranda tomada por derecha. Va a venir el centro. Apenas la dejaba Álvarez. Anotación de Anderson Andrade. Y es error de Álvarez, me parece a mí. Mirámosla otra vez. Por cierto, Robin Betancourt fue el que empezaba la jugada. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Ahí está la repetición. Déjala. Sí, pero como dijiste que repita otra vez. No, deje. Mirámosla otra vez. Pero como es la repetición, entonces había que dejarla pasar. Observen. El centro en este momento la deja. Ah, sí. Total error. Error de Álvarez. Errorón. Error. Error de Álvarez. Bueno, tres a uno entonces. Victoria importante de Heredia que había perdido cinco jugadores el martes. Y arranca bien luego de ese despido masivo de jugadores.